Amigos, buenas noches. Bienvenidos a las noticias de hoy. Varios alcaldes y prefectos se reúnen para buscar puntos en común para ciertos temas, especialmente el de las competencias del transporte. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton? Amigos, muy buenas noches. En otro tema, el Código Penal cumple un mes de vigencia y las autoridades judiciales implementan medidas para agilizar la atención en ciertos procesos como el maltrato intrafamiliar. Aquí empezamos 24 horas. 16 alcaldes y 3 prefectos emitieron un manifiesto de 12 puntos que contempla los temas de autonomía política y administrativa, competencias en el transporte urbano y otros. La reunión se realizó hoy en Guaranda. Hasta Guaranda llegaron 16 alcaldes y 5 prefectos. Autonomía, descentralización fueron los temas principales a tratar en este en el primer encuentro de alcaldes y prefectos denominado Alcaldes Comprometidos por nuestro Ecuador. Lleva tarde a la que fueron invitados 221 alcaldes y 24 prefectos. Bueno, nosotros hemos hecho una convocatoria amplia, hemos invitado a varios alcaldes y prefectos y a futuro el propio presidente de la República, de ser el caso, pueda participar de estos conclaves, de estas reuniones. De ahí que es muy necesario, dijo el alcalde Rodas, este tipo de encuentros para el desarrollo. Y por supuesto, el intercambiar ideas, experiencias, buenas prácticas, siempre será positivo para poner en marcha proyectos que beneficien a los ciudadanos. Una vez reunidos y a puerta cerrada por más de 3 horas, los alcaldes y prefectos llegaron a compromisos de acuerdos, los mismos que se plasmaron en la declaración de Guaranda, la que consta de 12 puntos, ya que dicen, tiene fuerza ya que representan a más del 50% de ecuatorianos. Esta es una reunión para defender la autonomía y la descentralización de los consejos provinciales y en los municipios. Este tipo de encuentros no deberían llamar la atención, no deberían sorprender, por el contrario, deberían ser una práctica común. Lo lógico, lo obvio es que esto ocurra. Pero el tema central que los comprometió a los alcaldes pasa por el tema del subsidio y el pedido de alza de pasajes de los transportistas urbanos. En general, los gobiernos seccionales dicen no tener los recursos para asumirlos. Si bien que es cierto, es importante que los alcaldes asuman, en el caso de las provincias o las ciudades pequeñas, me refiero a Amazonía, deberían darse otras consideraciones fundamentales, por ejemplo, que participen también los gobiernos provinciales. Además, buscan unidad de criterios para resolver temas en conjunto innecesarios. Pero lo que tenemos absolutamente claro es que nuestra prioridad es cuidar la economía de los quiteños, cuidar los bolsillos de los ciudadanos. En el caso de Guayaquil, aún no recibo la competencia y menos el dinero. De manera que eso de que hayan entregado a la ciudad de Guayaquil, dinero, para ninguna competencia de tránsito. Una vez finalizada esta reunión, los alcaldes lo sellaron con una foto oficial de este el primer encuentro. Con imágenes de Giovanni Freire, Jonathan Quesada, 24 horas. El Consejo de la Judicatura expidió un reglamento de tres artículos para garantizar la atención urgente en casos de violencia intrafamiliar. Así dieron respuesta a una de las principales críticas del Código Penal al cumplir un mes de vigencia. Con la intención de proteger a la mujer, en el Código Integral Penal se elevó a delito la violencia intrafamiliar, pero perdió eficacia y rapidez, pues cuando se resolvía solo a través de las comisarías, la emisión de la boleta de auxilio, por ejemplo, era inmediata. Con el COIP, al pasar a conocimiento de un fiscal y resolución de un juez, la respuesta era mucho más lenta, pues ya se corrigió con un reglamento. El fiscal puede solicitar al juez el acto urgente que corresponda y en este caso la boleta de auxilio a la víctima. Los fiscales deben realizar la solicitud de medidas de protección de forma inmediata por cualquier medio, entiéndase, inclusive llamada telefónica. El pedido de libertad o rebaja de penas que realizan las personas que están sentenciadas porque el nuevo Código Penal es beneficia con una pena menor o extinguiendo el delito es otro de los temas medulares que fueron analizados por las principales autoridades de justicia del país y acordaron que... No puede darse desde el punto de vista administrativo, requiere una audiencia. Son 197 personas que han recuperado la libertad en este mes. Tenemos 300 solicitudes que se han presentado a nivel nacional. Según las autoridades, el tema que ha logrado mayor eficacia son los procedimientos directos en caso de delitos flagrantes que consiguen una sentencia en 10 días. El proceso directo actualmente se ha llevado en más o menos un 25% de los casos. Creemos nosotros que esto va a tener una tendencia que va a llegar más o menos al 45% en dos meses más de aplicación. El Código Penal cumplió este miércoles el primer mes de aplicación. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El superintendente de Telecomunicaciones considera que la reducción de utilidades a los empleados de las empresas de telefonía móvil no debe ser planteada como reforma a la ley de telecomunicaciones. Ese es un tema realmente de orden tributario que no debería incluirse en el tema de telecomunicaciones. Pensaría que eso no tiene nada que verlo uno con lo otro. Debería ser tratado en forma independiente. Ese es un tema de orden tributario que no me corresponde ni mencionarlo ni juzgarlo. Los comerciantes de vehículos pidieron una capacitación al Servicio de Rentas Internas para aclarar sus dudas sobre las nuevas reglas para la compra-venta de automotores. Según los negociantes, estas normas podrían incrementar el valor de los autos de segunda mano. La resolución del 6 de agosto del SREI tiene preocupados a los comerciantes de vehículos, pues las reglas cambian. Además de actualizar el registro único de contribuyentes, deben estar sujetos al impuesto al valor agregado. Usted, un vehículo, cuando usted lo ha sacado nuevo, ya pagó un IVA. Y ahora nuevamente facturar. Estamos en una trampa en la cual no sabemos si yo le voy a comprar al cliente un auto, si le descuento el IVA a él o al IVA lo pongo yo. Un auto usado se lo puede vender cuatro, cinco o seis veces. Esta resolución notifica que deben presentar nuevos comprobantes de compra y venta de vehículos usados, entre ellos la liquidación del auto usado y el acta de entrega-recepción. Según el SREI, estas nuevas normas permitirán que tanto vendedores como compradores tengan todas las seguridades legales. Toda la gente está sin conocimiento de la resolución. Ellos temen que esta resolución termine con sus negocios, puesto que se incrementarían los valores de los vehículos usados. Si usted se compra un auto 2012, en dos veces que se lo traspase al auto, cuesta exactamente lo que habló en 2014 con doble vez el IVA, o sea el 24% más. ¿Que quién va a ir a comprar algún patio de autos? Nadie. Quebraríamos todos los patios. Los comerciantes esperan formar una comisión que les permita tratar el tema con el servicio de rentas internas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Unos 20 mil automotores serán chatarrizados en el país luego de que se cumplió el plazo para recuperar los vehículos abandonados en los patios de la Policía Judicial. La Comisión de Tránsito también emprende acciones para descongestionar su centro de retención. La lista fue publicada en la prensa escrita el pasado 25 y 26 de agosto y la ley indica que son 15 días los que los propietarios de vehículos retenidos en los patios de la Policía Judicial tenían para reclamar su bien. De lo contrario, serían declarados como abandonados. El plazo ya venció y 19 mil 338 automotores serán chatarrizados a nivel nacional. Pero todavía quedan más vehículos en los patios, muchos de ellos detenidos por estar involucrados en un delito, porque se falsificó su origen o por alguna orden judicial. Pero también aguardan los que, tras haber sido robados, han sido recuperados. Y si este es el caso, los propietarios pueden verificar en la página de la Policía Nacional o en la misma página de la Policía Judicial. www.dnpj.gov.es en el link vehículos recuperados. De ahí deberán acercarse al patio en el que se encuentra su automotor y ahí empezar el trámite. El trámite, por cierto, que el primer mandatario exigió, debe demorar un máximo de 48 horas. Para el jefe de la zona 8 de la Policía Judicial, la demora no se origina en los patios de retención, sino en los juzgados o fiscalías, que deben entregar documentos para la devolución de estos vehículos. El trámite de las 48 horas es el que dura aquí en Policía Judicial. Una vez que Policía Judicial tiene ya la orden de la autoridad competente, es decir, la orden de libertad, el oficio escrito disponiendo que un vehículo X sea puesto en libertad. Y aunque el pedido del primer mandatario nada tiene que ver con los patios de retención de la Comisión de Tránsito de Ecuador, este organismo también maneja sus políticas para evitar el hacinamiento, pero con plazos distintos a los de la Policía Judicial. La CTE espera solo un año para declarar los automotores en abandono y además cobra una tarifa de 3 dólares diarios por este hacinamiento. En abril pasado se chatarrizó 4.600 motos y 1.650 vehículos y en los próximos meses se planifican chatarrizar más. Tenemos 2.550 vehículos, de más de 7.000 que teníamos antes, entonces hemos bajado ya. Ya tenemos un proceso de 1.040 vehículos más que vamos a chatarrizar, entonces estamos aliviando y vamos a aliviar también en las zonas rurales. Los trámites en estos casos se hacen en los juzgados de tránsito y también, aseguran las autoridades, son ágiles, pero requieren del interés del usuario por recuperar su propiedad, parte de la reeducación en tránsito que debe protagonizar la ciudadanía en general. Natali Toledo, 24 horas. La Agencia de Regulación y Control Sanitario constató que varios productos que están en los mercados, en supermercados, todavía no tienen el semáforo nutricional. La sanción podría llegar hasta la suspensión del registro sanitario. Si se encuentra con un producto que aún no contenga el semáforo nutricional, voltéelo y lee en la etiqueta cuándo fue fabricado. Si fue antes del 29 de agosto, está exento de sanción. Pero si fue después de esta fecha, está incumpliendo con la norma y puede denunciarlo. En los supermercados aún hay artículos que no tienen el amarillo, rojo y verde, que detalla la cantidad de contenido en azúcar, grasa y sal. Esta mañana las autoridades de la Agencia de Regulación y Control Sanitario hicieron un operativo en Guayaquil. Lo que pasa es que esta forma de presentación no es apropiada. Varias etiquetas están adheridas, pero sin el tamaño y el color que dice la regla sanitaria. En este caso levantaremos un informe y haremos una observación. La mayoría de consumidores están complacidos con la norma y sorprendidos de la cantidad de comida chatarra que consumían. Comida como queso y leche que pensaban que era saludable. En esta campaña al final de pronto no haya conciencia. Bastante beneficio para mí que soy diabética. Aunque los sancionados no son los propietarios de los locales, ellos también toman sus precauciones. No vamos a recibir productos si no tiene la debida semaforización. Esta vez se enviarán notificaciones, pero las sanciones pueden llegar hasta la suspensión del registro sanitario. En la zona 8 correspondiente a Guayaquil han analizado 300 productos. Los controles iniciaron el 30 de agosto. Un día después de que entró en vigencia la norma. Dayana Monroy, 24 horas. Hoy hubo novedades sobre la crisis del fútbol ecuatoriano. Incluso varios directivos de los equipos mantienen reuniones que buscan una solución a la difícil realidad de los clubes. Alfonso Lazo está con nosotros para contarnos novedades. Hola Alfonso. ¿Qué tal Milton? Amigas, amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Y hasta este momento y desde las 4 de la tarde siguen reunidos 11 presidentes de clubes de primera A y 4 de la primera B intentando buscar una salida a un problema que parece no tener solución. Lejos del seno de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, los presidentes de los diferentes clubes deportivos se reunieron a tarde y noche de este miércoles para buscar una salida a la actual crisis del fútbol ecuatoriano. Con 11 dirigentes de la Serie A y 4 de la Serie B, el tema tributario, IES y un posible apoyo del gobierno a las divisiones formativas fueron algunos de los puntos de discusión entre los dirigentes. Jaime Villavicencio, presidente de Liga de Loja, mencionó horas antes que la dirigencia del fútbol profesional no admite hoy por hoy resquebrajamiento alguno. En este momento yo creo que tenemos que consolidar la dirigencia del fútbol profesional del Ecuador no se admite resquebrajamientos, sino más bien tenemos que estar unidos todos para salir adelante. El presidente del Centro Deportivo Olmedo agregó que aún desconoce la deuda total del club, pero que no se puede seguir pagando sueldos exorbitantes. Tenemos que extendernos hasta donde podamos aceptar compromisos. No podemos contratar el Centro Deportivo Olmedo jugadores de 35 mil dólares mensuales porque sería algo irresponsable. Nosotros lo máximo que podemos pagar a un jugador, el más caro que tenemos es hasta 10 mil dólares de acuerdo a nuestro presupuesto. La conclusión del debate se la conocerá horas después y servirá para establecer una base para la reunión que se mantendrá el próximo martes en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Verónica Larcón, 24 horas. Y jugadores, exjugadores y ex técnicos no son los únicos a los que los clubes les deben. El IES está investigando también si todo lo que se ha dicho se les paga a los jugadores es lo correcto. Hay equipos como Barcelona y Emelec que ya precisamente han llegado a acuerdos con el IES. Ante una nueva amenaza de huelga por parte del gremio de futbolistas... Ha incumplido hoy ahorita, desde hace muchos años, de sus aportaciones al IES. El ministro de Relaciones Laborales agregó otra modalidad con la que los dirigentes de los clubes estarían perjudicando a los futbolistas. El aporte a la seguridad social solamente se hace generalmente sobre la remuneración básica unificada, es decir, 340 dólares. Y a pesar de eso, conocemos que con la seguridad social tampoco están al día. Barcelona, a deuda 442 mil dólares por concepto de glosas con el seguro. Y Emelec, 128 mil. Ambos clubes están en su situación regularizada. Debemos recordar que a la firma de un convenio de purga y mora para la seguridad social está saldada la deuda porque se está pagando los dividendos mensualmente. La autoridad regional del IES asegura que ambos equipos están en un proceso de investigación para confirmar. si los montos sobre los que pagan la afilación a la seguridad social de sus empleados corresponden efectivamente a los sueldos de deportistas de élite. Y este proceso significa entrevistas, verificación, entrevistas con el propio profesional. ¿Para constatar qué? Para constatar específicamente si el valor en el cual se registró en la seguridad social es real o no. El artículo 242 del Código Orgánico Integral Penal, en lo referente a los delitos contra el derecho al trabajo y la seguridad social, señala la persona que retenga los aportes patronales o personales o efectúe los descuentos por rehabilitación de tiempos de servicio o de dividendos de préstamos hipotecarios quirografarios de sus trabajadores y no los deposite en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dentro del plazo máximo de 90 días contados a la fecha de la respectiva retención, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Al momento de comprobarse esto se genera una glosa por el pago que dio recibir dicho profesional. Los clubes cuando le pagan a nuestros jugadores le hacen la retención de un tanto por ciento y eso tiene que ir a la institución, pero simple y sencillamente, muy hábilmente de nuestros dirigentes ellos nos hacen las aportaciones, ¿por qué? Y el próximo mes de octubre culminaría la investigación del IES para comprobar esta denuncia, lo que agregaría otro elemento a considerar dentro de esta crisis económica en el balompié nacional. Jorge Rodríguez, 24 horas. Y de regreso en nuestro país, el presidente honorario de Liga Deportiva Universitaria, el señor Rodrigo Paz Delgado, respondió a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien le entabla un juicio. En rueda de prensa, el presidente honorario de Liga de Quito se refirió a la crisis del fútbol ecuatoriano y exhortó un cambio inmediato en las riendas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Al momento ya la presencia de Chiriboga ya no tiene la autoridad moral ni tiene los conocimientos como para poder dirigir el fútbol nacional y que Liga luchará con medios legales para que él no vuelva a ser presidente de la Federación. Paz señaló además que se deberá cambiar la estructura actual del fútbol ecuatoriano. Y democráticamente lo que tenemos que hacer ver es que él ha perdido la confianza sobre todo de los clubes de primera A y primera B. Y ahí entrar a proponer una reorganización del fútbol nacional que ya no aguanta. No es posible que el profesionalismo esté junto con el amateurismo. Tiene que separarse. Aún se espera el informe detallado de los gastos en el Mundial de Brasil. Acaba de publicarse visto el listado de los invitados al Mundial de Fútbol. Más o menos un millón y medio de dólares de costo cuando todo el resto del fútbol está quebrado. Sobre el juicio por supuestas injurias de paz al presidente de la FEF señaló. Encantado yo de que me haga un juicio porque he recibido tanta información, tantos documentos sobre todo lo que ha hecho Chivón Suida que me encantaría tener que, en un juicio, poderlos hacer conocer al público en general. Diego Almeida, 24 horas. Continuamos amigos. La población de El Oro está sorprendida pues siguen apareciendo miles de peces muertos en las playas de la isla Jambelí. Los habitantes temen enfermedades. Por segundo día consecutivo las playas de Jambelí amanecieron así. Las olas trajeron nuevamente miles de peces muertos a la orilla. Los habitantes están desesperados. Temen que la descomposición de los animales traiga enfermedades. Son toneladas de pescado que tenemos. Inclusive si lo dejamos pasar unos tres días más, ¿qué vamos a tener? Una gran epidemia, una mosquería que nadie va a querer venir a la playa. Jorge Vaca, presidente de la comuna, pide a las autoridades se declaren emergencia a la zona. Inclusive Jambelí es en emergencia sanitaria, es en emergencia de salud, emergencia social, emergencia de todo, Jambelí, turística. Los pobladores empezaron nuevamente con la limpieza de la playa. Debido a la gran cantidad de peces muertos, piden al municipio les ayude con maquinaria. Los negocios a lo largo de la playa ya presentan pérdidas. Los turistas notan la contaminación. Es trágico ver millones de peces muertos. Fuimos a caminar hasta allá varios kilómetros y se da lo mismo. Días atrás el Ministerio de Ambiente tomó muestras de los animales para conocer las causas de las muertes. Joana Ramos, 24 horas. Los radiodifusores aseguran que cumplen con el uno por uno que ordena la ley de comunicación. Exigen producciones nacionales con mayor calidad. Por cuestión económica el tema se volvería difícil para quienes recién empiezan debido al poco acceso a los estudios de audio. Según los radiodifusores, hay quienes están dedicados al doble sentido y la risa y camuflan su programación con más tertulias que no deben salir ni siquiera en horarios A para no poner música nacional. Y hay quienes comparten el criterio del superintendente de que el uno por uno puede ser un buen negocio. Si las radios tienen música de buena calidad nacional, tienen para llenar su programación. Todo el mundo sale ganando al final. Para estos últimos, técnicamente hablando, el problema es que no hay muchas canciones. Debe de aumentarse la cantidad de producción para todos los formatos. Por ejemplo, alguien tiene salsa. Para que tenga más salsa, debería haber más producción de salsa. Ahora mismo que deben cumplir solo con el 20% en la programación con música nacional, están repitiendo las canciones porque no hay. ¿Qué pasará cuando ya deban cumplir con el 50%? Solo por llenar, consideran, no van a dañar su programación. Creen que deben tener el derecho a escoger por respeto al radio oyente, al que tampoco le pueden cambiar, por ejemplo, de música pop a tecno cumbia o de tecno cumbia a música rave. Si hubiera gran cantidad de producción nacional y de altísimo nivel, imagínense, sería para nosotros una gran satisfacción haber programado hace mucho tiempo atrás. La oportunidad se la da uno, pero si no tienes el acceso, ¿cómo vas a competir? En este contexto, la industrialización del sector de la producción musical viene como anillo al dedo, especialmente para quienes recién empiezan, que tienen poco acceso a los estudios de audio para poder plasmar su talento. Un buen estudio cobra hasta 3 mil dólares por canción. Si se trata de crear más músicas, pues dándoles el dinero, sería mucho. Vamos a mantener una reunión con el Ministerio de la Producción que se puede generar por parte del Ministerio de Cultura. Falta mucho para la práctica, pero la interrelación que este tema ha generado ha sido positiva. Luis Antonio Ruiz, 24 Horas.